Bueno chicos antes de que empiece el video Les quiero recomendar un canal que esta super padre Bueno es de mi amigo apenas acabo de empezar a hacer videos Bueno hace muchos directos de Fortnite Es bueno en Fortnite Entonces para que pasen a ver sus directos Juega con suscriptores Va a ser un sorteo después El y yo entonces su canal estará en la descripción Para que pasen a verlo Y en su primer video Comenten que viene en parte de GLerick Y ya estaría Pues dejen su like en su video Y en el video si les gusta este video Les voy a dejar una partida, una victoria Con mi amigo Y ya estaría Perdón por mi voz vale Pero pues mantener un poquito Bueno y aquí les dejo con el video Si voy a empezar a ver ¿Vas a lanzar el S? Atrás Ahí no No, no Cuatro, cuatro, cuatro ¿Dónde, dónde? ¿Son los de allá? Vale, vale Pasa de sal Pasa de sal A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí va, ahí va Me cobras Me cobras Espera voy a poner el drop Un lanzacohetes Vale Tengo un lanzacohetes Vale, vale Vamos, vamos Entra, entra Ven, súbete, súbete Subete ahora Y no, no, no No, no puedo hacer Yo la pongo Todos están Tengo un lanzacohetes No sé si son los de 330 Solo son team Sigo No, no Más o menos Mira, ahí hay una construcción Por ahí en el NW Balas en el Sí, bueno Yo tampoco Ahora, a ver Déjame ver En el arbusto Disparale al arbusto Ya no tengo ganas Ropeo, ropeo ¿Para yo? Uh, ya Y, pero ¿Cómo? ¿Ya le di uno? Vale Solo son uno Ojalá 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 Que no destruya El árbol Yo no veo nada abajo Me agargo Me agargo, me agargo La escopeta No puedo ver No puedo I could be your I could be your I could be your everyday I could give you warmth No, tengo miedo, tengo miedo I could be your I could be your I could be your Híjole Buena Chicos al principio dije algo pero creo que mi voz se escucha como que cortado, recortado Después lo voy a arreglar, voy a ver que es Pero a ver si me entienden lo que estoy diciendo ahorita Pero pues ya no, solo es para decirles esto Y aquí les dejaré en la pantalla unos videos recientes para que pasen a verlos vale Y ya, nos vemos en un próximo video